Si ya tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di vuelta, estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Hoy compré en revistas de San José Y no pensaba en nada, ya lo ves Y caí, que al fin, yo tengo fe Si vuelvo a cantar una vez más en San José Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas tú Yo quiero salir, yo quiero vivir Y quiero dejar una suerte de desviar Si un corazón triste en mundo ve la luz Y si se mantendrán el beso de tu luz Nada más nos corre en esta ciudad Chao, 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 chao Ay, no lo sé, quiero ver esos fracos ahí, eh? Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas tú Yo quiero salir Yo quiero vivir Y quiero dejar una suerte de desviar Si un corazón triste en mundo ve la luz Si se mantendrán el beso de tu luz Nadie tiene a nadie, yo detengo aún Dentro de mi alma Siento que te amo Chao, hasta mañana Hasta mañana, hasta no sé Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chana, chana, chana Chana, chana El amor es pues, el amor también ¡Suscríbete al canal!